muy buenas gente sean todos bienvenidos al canal vamos a continuar haciendo nuestras pruebas en semu 1.8.2 b y como siempre os digo vamos a hacer pruebas con juegos que tenían problemas en el emulador y que ahora están funcionando este va a ser un vídeo corto porque es mario mario tenis perdón ultra smash la que voy a probar un juego que van a decirme sí pero games eso se emulaba en la versión 1.8.1 si lo hacía con el plugin de semu hook pero como ustedes sabrán el plugin no había salido cuando yo empecé a subir los vídeos de esta versión nueva del emulador y ahora si salió voy a probarlo para que vean si emula o no emula y cómo se comporta vamos a abrir el emulador y se estarán preguntando oye pero miren a games en cámara si yo hacía vídeo así antes cuando subía una serie completa de juego que en verdad eso es lo que me apasiona hacer series y yo utilizaba mi cámara pues un día me enrollé dije no voy a usar más cámara la envolví y la tiré por ahí pero la estoy usando ahora y pienso usarla un poco más en algunos vídeos para estar por decirlo así más cerca de ustedes y para que vean en esencia quién es el administrador del canal pues vamos a mostrar las configuraciones el enable vc siempre activo no importa qué juego sea siempre activo paquete gráfico de 4k el upscale filter y el image scaling como siempre lo tengo configurado y el gpu buffer que hace accuracy en low o medium es lo mismo o sea si ustedes lo ponen en medium con un pack gráfico no van a notar la diferencia entre medium y low porque el juego se va a ver realizado igual lo que yo recomiendo es que si van a usar un paquete gráfico lo dejen siempre en low ahora si no van a usar un paquete gráfico ni de 1080 ni 4k entonces ahí si usen medium o high mejor para que las texturas del juego estén mejor alisadas el input setting que utilizo para el juego es el wii u game pack como siempre y que más pues ya esto de la región y el language ustedes saben que lo uso auto y español siempre y cuando el juego va a salir en español si está par si es europeo y usa ahora si es usa solamente aunque le ponen spanish acá en el language le va a salir en inglés bien ya sin hablar mucho vamos a vamos a mola de juego el juego lo pueden obtener vía wii u usb helper o si necesitan los enlaces por torrent déjenme saberlo para yo dejárselo en la descripción bueno para que puedan escucharme creo que ahí está ahí está bien cierro acá maximizo esto y no lo pongo en pantalla completa así full porque si lo pongo así no van a ver los fps miren dónde está el cursor ahí están los fps vamos a ver qué está bueno de primera entrada los fps van bajando van subiendo bueno partida individual y vamos a usar a está duplicando la voz verdad eso no lo hace en la versión anterior bastante tengo entendido lo probé y no nunca sentí como que se duplicó la voz pero qué se le va a hacer vamos a ver los fps siguen fluctuando vamos a ver en gameplay a ver qué tal ok bueno se mantienen todavía las fps todo lo que es bien chachachacha bien allá para acá al otro lado y también va a crecer ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Buenas madres! ¡Pinso, pinso! ¡Gracias! ¡Está bueno! ¡No quede perdido! ¡Me engañó la bola! ¡Está dando la batalla, Mario! ¡Eh! ¡Vamos igual! Bueno, miren, independientemente de que la voz se esté escuchando duplicada del narrador, el juego está muy jugable. Fluctúa mucho en los FPS, no sé si sea por los Jerry Caché. No sé, pero a veces están fluctuando, bajando, a veces se quedan en los mismos 60. Pero no baja de 50 usualmente. Baja cuando no empecé el juego. Baja en 30, 40, como ustedes vieron en los cortes que hacía, pero... Aquí en el game, en el puro gameplay, no... no he visto que va. ¡Vamos! Bien, ya la agarró. No, va a crecer. Aquí anda se complica el asunto cuando el 3. Sí, sí, ahí se continúa. Bien, agarra esa, Mario. ¡Vamos! 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 ¡Bieno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 atrás bien le estamos dando una zurra bueno no una zurra, pero ya puede venir en pata ya no vuelva a tocar este juego es divertidísimo gente se lo juegan con alien match y se pueden jugar partida doble estamos unidos en 4 de 4 bueno gente, voy a dejar hasta aquí el video el video será hasta un próximo video hasta pronto